Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. La semana va transcurriendo rápidamente y llegamos al día miércoles, media semana, y Dios nos ha bendecido con un día más de vida. Al empezar este día, te invito a quedarte unos minutos conmigo y juntos estudiemos la historia de Vasco de Gama. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 9 verso 62 y nos dice, El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Una lluvia torrencial caía sobre la cubierta de la embarcación en la que se encontraba aparado Vasco de Gama, totalmente mojado y con el cabello pegado al rostro. Miraba fijamente el mar desconocido y gris. En algún lugar más adelante estaba la India y se había propuesto a encontrarla. Otro de los barcos de su flotilla se acercó. En medio de la tormenta reconoció al capitán que con las manos alrededor de la boca le gritaba, Debemos regresar o los marineros nos matarán y volverán solos a sus casas. Gama sabía que debía actuar con premura o la tripulación se amotinaría. Que toda la tripulación venga a mi barco, le gritó de gama al capitán. Una vez reunida la tripulación, de gama les dijo, Si accedo o regresar a Portugal deben firmar un papel explicándole al rey que me obligaron a hacerlo. Los hombres estuvieron de acuerdo. Luego de gama escogió a todos los hombres que supieran regresar a casa y los hizo bajar a la cabina bajo cubierta. Una vez adentro de ella, con la ayuda de unos cuatro marineros fieles, los encadenó. Luego tomó la brújula y el astrolabio y los arrojó al mar. Ahora dijo vasco de gama, Dios será nuestro piloto, con su ayuda llegaremos bien a la India. El valiente de gama no les dio alternativa a los hombres, ya no podían regresar, tendrían que seguirlo a la India. Vasco de gama tenía algo que conocemos como determinación. No se daba fácilmente por vencido. Al unirse a él, ya no había retorno. Dios necesita hombres y mujeres con la determinación de vasco de gama. Los que realmente triunfan en la vida son los que concluyen lo que empezaron. Los que nunca se dan por vencidos son los que realizan para Dios cosas asombrosas. Los que nunca miran atrás son los que finalmente llegarán a las mansiones celestiales. ¿Quisieras tener la determinación de vasco de gama que no da marcha atrás, sino que persevera hasta el fin? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús en todo, sin importar lo que pueda suceder en tu vida? ¿Habrá algo que debas arrojar al mar a fin de vencer la tentación de dar marcha atrás? Piensa en esto, querido amigo, y sigamos siempre determinados con Cristo hacia nuestro destino. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!